Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo hoy domingo. Tu actitud, no tu aptitud, definirán tu altitud. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz y Cochabamba amanecerán con un cielo mayormente despejado. A diferencia que La Paz, la temperatura mínima será de 0 y una máxima de 16 grados. Cochabamba, la temperatura mínima será de 6 y una máxima de 26 grados. Atentos en Santa Cruz porque habrá tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 15 y una máxima de 24 grados. Sigamos conociendo, por favor, en esta segunda sección los datos del tiempo para el día de mañana, lunes. Potosí, un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 3 grados bajo, 0 y una máxima de 15. Oruro, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 3 grados bajo, 0 también y una máxima de 18 grados. Chukisaca, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 5 y una máxima de 23. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos. Vamos en esta tercera sección. Veamos. Atentos en Pando porque habrá tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 y una máxima de 31 grados. Beni, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 20 grados también, como estamos viendo, y una máxima de 33. Tarija, cielo parcialmente nublado para el día lunes. La temperatura mínima será de 6 y una máxima de 21 grados. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Si un héroe no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!